Cuba Información La obsolescencia programada es la estrategia de los grandes fabricantes para que los productos o equipos queden averiados, obsoletos o inservibles en un tiempo determinado, obligando al consumidor a adquirir uno nuevo. Es una de las bases de la sociedad de consumo. Y también de los enormes problemas medioambientales que hacen insostenible el actual sistema de producción. Un ejemplo, cada año en el planeta van al vertedero por esta causa 7.000 millones de bombillas. Pues bien, Cuba pudiera pasar a ser vanguardia en la fabricación de bombillas sin obsolescencia programada. El industrial español Benito Muros está dispuesto a ceder a Cuba la tecnología de un nuevo tipo de bombilla LED. Es reparable y tiene una duración estimada de 80 años. Ahorra un 92% de consumo energético con respecto a las incandescentes y emite un 70% menos de dióxido de carbono. La idea es instalar varias plantas de fabricación en La Habana y Santa Clara. Además, la compañía española cedería a Cuba los derechos de patente para que el producto pueda exportarse, en primer lugar, a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Benito Muros, impulsor del denominado Movimiento sin Obsolescencia Programada, aseguró que eligió Cuba para esta experiencia por el apego del gobierno de la isla a la protección de las personas y del medio ambiente. Y es que Cuba, precisamente por su sistema político y social, es el lugar idóneo para llevar a cabo iniciativas como esta, para beneficio de la humanidad. Lástima que la gran prensa le importe mucho más los ingresos publicitarios de los fabricantes de bombillas y por ello, hayan silenciado la noticia.